¡Gusti! ¡Ya te doy, Gusti! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Mira el cronómico! ¡Terminalo, Sueco! ¡Todo le das una más! ¡Pero que lo parió! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo! ¿Hasta qué hora lo vas a jugar? ¡17 tenemos! ¡Terminalo! ¡Venís de la tierra de Rolex! ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¡Terminalo, Sueco! Otro centro que va a llegar. ¡Estamos pariendo! ¡Estamos pariendo! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Erikson! ¡Poneme en cuartos, Erikson! ¡Centro de Rodrigo! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Sueco! ¡Terminalo, Di María! ¡Terminalo! ¡Patea de ahí que es gol! ¡Patea de ahí que es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Arriba! ¡Terminalo! ¡Poneme en cuartos! ¡Quiero ir a Brasilia, Erikson! ¡Quiero ir a Brasilia, Erikson! ¡Terminalo! ¡Terminalo! ¡Quiero ir a Brasilia, Erikson! ¡Mirá el reloj! ¡Mirá el reloj! ¡Terminalo! ¡Sacando la pelota Fernández! ¡No lo termina! ¡Este muchacho lo va a matar! ¡Pelota para Seferovic! ¡No lo termina! ¡Levantó el centro atrás! ¡Sakiri! 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 ¡Le dio un tiro libre! ¡No, mentira! ¡Me está jodiendo, ¿no! ¡Le dio un tiro libre en la medialuna! ¡Me está jodiendo! ¡Y encima, monesta, Garay! ¡Los argentinos como locos! ¡Porque entienden! ¡Primero que se tiró Shakiri! ¡Y después que no lo termina, Erikson! ¡Vos no tenés reloj, Erikson! ¡Vos no tenés teléfono, Erikson! ¡Vos no tenés hora! ¡Terminalo! ¡Se tiró Shakiri! ¡Tapame los ojos! ¿Cuánto va a jugar? ¡Basura! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Estos son tus árbitros, Brondona! ¡Entra y cabecea vos, sueco! ¡Entra y cabecea vos! ¡Dale! ¡Patealo vos, Erikson! ¡Patealo vos! ¡Ya que estás, patealo vos! ¡Patealo vos! ¡Patealo vos! ¡Patealo vos! ¡Patealo vos! Y ganamos, ganamos, te ganamos Suiza, te ganamos, te ganamos, no morimos acá, no morimos acá, no morimos acá, las termópilas de San Pablo, no morimos acá, Di María, vieja y peludo, le ganamos a Suiza, le ganamos a Blatter, le ganamos a este ladrón de Eriksson, le ganamos a todos, te gané a vos, brasileño, acá, mira cómo te grito, Brasil, decime qué se siente, tenés en casa de tu papá, tal lo que no hablo más. No saben con la bronca que se van los brasileros, tienen más bronca los brasileros que los suizos, fíjate cómo se van, cabeza agacha, se van de la cancha con una calentura, la misma que contra Bonia, la misma que contra Irán, la misma que contra Nigeria, esperaban los penales, nos cargaron todo el partido, tienen mala suerte ellos, y estamos con un culo, Isabela, quiero decir la verdad, siempre se dijo que Isabela era culón, era suertudo, y hoy, hoy lo comprobé más que nunca, porque la verdad, sufrimos muchísimo, y Di María que había terminado todo mal, pero que había arrancado todo bien, tuvo el mérito y el premio final, con un Messi que fue buen compañero, porque también era para que maté de Messi, sin embargo, lo dijo Fideo, Tomá y Hacelo, lo hizo él, se lo dedica a la familia, el pibe que iba en la bicicleta con la mamá, la mamá lo llevaba en bicicleta a Di María, 10 kilómetros, para trabajar, para entrenar, ese pibe, que tuvo muchos problemas de chico, que no tenía la posibilidad de ir en auto, en bicicleta, la mamá lo llevaba a trabajar, a entrenar, a central, y este pibe, que sufrió mucho con el nacimiento de su hijo, hoy, en este parto, él, que tuvo problemas con el nacimiento del nene, y por suerte está fenómeno, en este parto que fue el partido, nos da la alegría, nos da los tres puntos, porque créame, usted que está en cualquier lugar de la Argentina, digo en la tecla, Fantino, no quiero morir acá, no quiero morir en Brasil, si perdemos en estas tierras, quiero que me suban un auto, y me lleven a la frontera, y me lleven a Paraguay, o a cualquier lugar, cualquier punto, pero no acá en Brasil, porque son insoportables.